No se gana abuelita porque andamos de chistado No se gana y no grita porque estamos en drogada Y no existe, no existe, el camino no es la vida Caminando llegas y llegas, no más no es la vida Ay, 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 no se encanta el camino Y una botella de río Con mi huella a mi lado, y me enceja los colores Y en mi palda se queda apretada Ay, 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 ay No se gana abuelita No se canta la musicita Porque esto es la vida No se gana abuelita porque andamos de chistado No se gana y no grita porque estamos en drogada Y no existe, no existe, el camino no es la vida Caminando llegas y llegas, no más no es la vida Ay, 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 no se encanta el camino Con mi huella de río Con mi huella a mi lado, y me enceja el otro lado Y en mi palda se ha apretado Ay, 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 no se gana abuelita No se canta, no se quita, porque esto es la vida. ¡Ay, la bonita mujer de mí!